Uribe sigue de frente con los candidatos de la U, mientras que otros aspirantes ya están cerrando campaña. Comidilla Política en Hora 13 Noticias. En Ansá, como en otros municipios, llegó una revisión exhaustiva de las cédulas. Y como en otros municipios, hubo documentos inhabilitados. El problema es que en el listado de las inscripciones canceladas, hay candidatos al Consejo y funcionarios de la Alcaldía, que obviamente sí viven en Ansá. Han impugnado las cédulas de nuestros candidatos al Consejo, han impugnado la inscripción de cédulas de la personera municipal, que son personas ampliamente conocidas en nuestro municipio. Gente que vive acá, está residente, sin embargo, juegan impugnado. Inclusive funcionarios también que están trabajando y juegan impugnado. Esta candidata al Consejo, por ejemplo, no podrá votar ni por ella misma. Esta es la hora que a mí no me han dado ninguna razón. O sea, en ningún momento salieron con una lista de las personas, entre esas estaba yo. Como diría algún candidato, picaresca política. Nicolás Albeiro Echeverry mostró la fuerza de su aspiración para el Consejo de Medellín con una reunión masiva de todo su equipo de trabajo. Estamos desarrollando nuevos talentos, tenemos persistencia, motivación y por eso invertimos con un excelente equipo. El expresidente Álvaro Uribe tuvo un día de campaña fuerte con los aspirantes del partido de la U, esta vez con claro sabor popular. Estuvo en sedes políticas, en la sierra, en la minorista, entre otros lugares. La ciudadanía de manera espontánea, sin ningún interés político, se queja de un enorme deterioro de la seguridad en estos barrios de Medellín. A mí eso me da mucha tristeza. Federico Gutiérrez y Carlos Mario Estrada confían que todo ese caudal de popularidad de Uribe se traduzca en bóticos el domingo. Y en esta comidilla política también hay espacio para los candidatos de los municipios y sus propuestas. Julio Aníbal Areiza es candidato a la alcaldía de Yarumal. Busca el respaldo de sus conciudadanos con una propuesta de desarrollo para su municipio. Tenemos un enloga que se llama por la seguridad y el desarrollo social, porque estamos de frente, comprometidos a recuperar la tranquilidad de los ciudadanos de Yarumal, con inversión social y generación de bienestar para todos los yarumaleños. En Ciudad Bolívar, el exalcalde León, Darío Acevedo, aspira a volver a la alcaldía para continuar con un gobierno que fue calificado como exitoso. El aprovechamiento y el desarrollo del potencial turístico de nuestro municipio como alternativa de generación de empleo e igual buscar dinamizar la economía de nuestro municipio. Carlos Alberto Zulete es candidato a la alcaldía de Guarni. En su propuesta busca consolidar el crecimiento ordenado de ese municipio. Las viviendas que quedan ahí en ejecución hay que cumplirle a la comunidad. En generación de empleo nos hemos reunido con los empresarios y se han comprometido a trabajar con nosotros esa parte estratégica en el municipio, educación y salud. Luis Fernando Daza es candidato a la alcaldía de Caracolí. Propone cumplir los derechos de los ciudadanos. Queremos promover para la juventud la participación política, social, económica y cultural, de manera que así podamos evidenciar gobiernos nuevos con ideas nuevas. El experimentado dirigente deportivo y social Jailer Mosquera aspira al Consejo de Bello con una propuesta desde la actividad física y recreativa. Trabajar por una educación pública superior, trabajar por la descentralización del ente municipal del deporte y la recreación con el fin de llegar a más comunas del municipio de Bello. Igualmente la creación de la oficina nuevamente de la juventud y trabajar por la salud del régimen suciado.